Muy buenas noches a todos los participantes y agradeciendo al ingeniero Género Villarreal por su excelente exposición. Ahora vamos a continuar con el Congreso Internacional de Suelo Estructura y damos la bienvenida al Magister Ingeniero Agustín de Menegi Colina, que es ingeniero civil con maestría en mecánica de suelo por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Profesor visitante UNP-UNS-UPEA-Perú y profesor extraordinario USMP-UCSP-UPN-UPAU. Con el tema procedimientos empleados para los análisis de interacción suelo-estructura. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Gracias, profesora. Gracias por la presentación. Pues, les agradezco a la Asociación de Ingeniería Geotécnica de Oruro, Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Felicito a la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro también por sus 115 años. Y pues, me da mucho gusto poder compartir con las compañeras, los compañeros de Bolivia y de Latinoamérica las experiencias que hemos tenido, en nuestro caso, en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Estoy muy contento y les agradezco la invitación, desde luego. Pues, ¿sí me escuchan bien, compañeros, compañeros? Sí, ingeniero, si le escucha perfectamente. Bien, voy entonces a compartir la presentación. Voy a hablar brevemente de los procedimientos empleados para los análisis de interacción suelo-estructura. Va a incluir algunos aspectos de historia, de la evolución de la interacción suelo-estructura. Y este... Permítanme un poquito más. Bien, bueno. Bien. Pues, miren, la interacción suelo-estructura, compañeras, compañeros latinoamericanos, latinoamericanos, se divide básicamente en dos grandes grupos, la interacción estática y la interacción dinámica. La interacción estática, como su nombre lo indica, considera que el suelo se encuentra con muy poco movimiento, con funciones estáticas, y se lleva a cabo el análisis de la interacción suelo-estructura. Bueno, aquí nosotros, los ingenieros geotecnistas, calculamos los asentamientos del suelo, pero muchas veces, con frecuencia, calculamos el asentamiento del suelo ignorando la rigidez de la estructura. Pero, en realidad, no trabaja el suelo aislado de la estructura. El suelo trabaja, el suelo trabaja de común acuerdo con la estructura, trabajan en forma conjunta la estructura y el suelo. Entonces, no podemos oslayar la importancia de la presencia de la estructura. Y eso, básicamente, en el cálculo de los asentamientos y después en el cálculo de las reacciones sobre las reacciones del terreno sobre la estructura y la influencia que tienen estas en los elementos mecánicos de la estructura, que es un efecto muy importante, es lo que se considera la interacción, o es lo que tomamos en cuenta en la interacción suelo-estructura. Muy bien. Para efectos de interacción, entonces, lo podemos dividir. Vamos a hablar brevemente y voy a darle un enfoque a cierto punto práctico a esto. Podemos hablar, primeramente, de interacción suelo-zapatas aisladas, que ya lo tocó, de alguna manera, en forma bastante interesante, muy completa, el doctor Villarreal. Para ello, ya lo vio el doctor, definimos rigidez vertical como carga vertical entre el asentamiento vertical, la rigidez lateral como carga lateral entre el desplazamiento lateral, rigidez a la rotación como el momento que le aplicamos a un cimiento, dividido entre el giro que produce dicho momento, esa es la rigidez a la rotación. Ahora, en zapatas aisladas, en zapatas aisladas, pues podemos considerar que la interacción de una zapata es independiente del comportamiento de la otra. Entonces, aquí sí le podemos poner a cada zapata aislada un resorte vertical, un resorte lateral y un resorte a la rotación. Esto en el plano, en las tres dimensiones, sería como ya lo mencionó el doctor Villarreal, pues son nueve, perdón, son seis, ¿no? Tres desplazamientos, tres giros en el espacio, ¿verdad? Lo que necesita entonces el ingeniero geotecnista es proporcionarle a nuestros colegas, los estructuristas, la rigidez vertical, la rigidez horizontal y la rigidez a la rotación. La que obtenemos con mayor frecuencia los ingenieros es la rigidez vertical, los ingenieros geotecnistas, que es carga vertical entre asentamiento vertical. Para eso se pueden usar varios métodos, no voy a verlos aquí en detalle. Vienen los libros de mecánica de suelos, en los libros de cimentaciones, hay muchos criterios. Aquí yo menciono algunos. Se puede incluir la experiencia de Rusia también, que es muy, muy importante. Aquí los podríamos agregar. Entonces, el ingeniero geotecnista le aplica carga al terreno. Aquí pongo algunas referencias también. El artículo, por ejemplo, de Burlan y Burbich, un clásico del cálculo de asentamientos en gravas y arenas. Este es un clásico excelente. El libro del profesor Richard, Vibrations of Soils and Foundations, libro de Persai, en fin. Hay varios. La bibliografía es muy extensa. La pueden ustedes consultar, ¿verdad? Por ejemplo, para fines preliminares de análisis, nada más podemos usar algunas fórmulas de la teoría de la elasticidad. La teoría de la elasticidad que nos dice que la rigidez vertical está dada por esta expresión. Es el módulo de elasticidad y no relación de Poisson. Aquí sería el módulo de formación del suelo para un cimiento de planta circular, para un círculo cargado. Esta es la rigidez vertical, la rigidez horizontal y la rigidez a la rotación, las constantes del resorte, ¿verdad? Para fines preliminares de análisis. Que necesita el ingeniero estructurista, la ingeniera estructurista, el ingeniero estructurista. Ya ven que usan los programas de computadora que existen, el SAP 2000, el ETAB, el ETAB, etcétera. Hay varios también. Pues hayas que usen, pero necesitan las constantes del resorte, ¿verdad? Lo que hay un poco menos es cálculo de rigidez lateral, fíjense. Hay un poco menos. Yo aquí le estoy presentando la fórmula del profesor Giroud, donde nos da el desplazamiento lateral en función, ¿verdad? Nos da el desplazamiento lateral en función de la carga lateral, ¿verdad? Aquí viene la fórmula. Dividiendo la carga entre el desplazamiento nos da la rigidez lateral, ¿verdad? Y como cosa interesante, por ejemplo, con un ejemplo que ven que vienen ahí en los apuntes, la rigidez horizontal da 74.900, el cociente de rigidez lateral entre rigidez verticales de 0.86. Usando la fórmula de Giroud, nos da un cociente de rigidez lateral entre rigidez verticales de 0.65. Y aquí está la rigidez a la rotación. Vengan un ejemplo que presento ahí en los apuntes. 44.800 kilómetros por metro sobre radiación. Bueno, pues aquí el papel de la ingeniera, el ingeniero geotecnista en la interacción es muy importante. Y hay que dar valores realistas. Ahora, dependiendo del método, pues vamos a obtener esas rigideces. Y aquí el ingeniero, el ingeniero tiene que usar el criterio, pues para usar valores que sean razonables con la seguridad de la obra, con la funcionalidad y con la economía de la obra, ¿verdad? Bien, compañeros, compañeros, vamos a platicar brevemente también de lo que es la interacción suelo-zapata corrida. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, didáctico, didáctico, el ejemplo es un ejemplo didáctico. Es una zapata corrida de 8 metros de longitud, 1.4 metros de ancho, desplantado sobre arcilla en estado saturado, arcilla pre-consolidada en estado saturado. Bueno, están aquí nada más dos estratos, para la idea es que sea didáctico el ejemplo. Es un ejemplo con fines exclusivamente didácticos. Lo que se hace, lo que se puede hacer y se ha hecho durante muchos años y se llega a hacer todavía, es suponer una reacción uniforme. Yo puedo calcular mi sumatorio de cargas a nivel de desplante, lo divido entre el área, o más bien lo divido entre la longitud en este caso, ¿no? Lo divido entre la longitud y me da una carga por unidad de longitud, una carga por unidad de longitud, en este caso particular, de 192 kilonewtons por metro, ¿verdad? Bueno, con esa reacción uniforme yo puedo hacer el diseño estructural. El problema ya se puede resolver. Puedo calcular, por ejemplo, el asentamiento y el diagrama de momento flexionante. Aquí está el asentamiento a corto plazo. El ejemplo es nada más a corto plazo. A corto plazo da un asentamiento inmediato de 3.4 centímetros en el centro y de 1.7 centímetros en los extremos. El diagrama de momento flexionante, compañeras, compañeros, nos da un diagrama con un momento negativo al centro del claro del orden de 320 negativo. El positivo da cero en este caso particular. Le repito, un máximo negativo de 320. Ahora, siguiendo el desarrollo histórico, el profesor Winkler dijo, bueno, pues es que la reacción uniforme no me convence, no está muy claro que sea efectiva. Entonces propuso el profesor Winkler desde hace muchos años sustituir el terreno de cimentación por resortes. Dijo, bueno, vamos a ponerlo sobre una cama de resortes y le damos valores a las constantes del resortes. Bueno, pues con esa base podemos, aquí está la zapata, un ejemplo que estamos pidiendo. Ponemos, son nueve resortes y vamos a calcular los asentamientos sobre esta cama de resortes. Nada más que viene el problema, qué valor le damos acá, ¿no? A la constante del resorte. A ver qué valor le damos, compañeras, compañeros. Pues ahora sí que, como dicen, dejen ver, ¿no? ¿Qué valor le podemos dar? Pues a alguien se le ocurre, dice, bueno, miren, una forma aproximada de calcular la constante del resorte es tomar en cuenta que la constante del resorte por unidad de área es la presión de contacto entre el asentamiento de la cimentación. Entonces podemos dividir la presión de contacto entre el asentamiento de la cimentación. Bueno, aquí lo estoy multiplicando por .75 para tomar en cuenta la rigidez de la estructura. Y me da la KB minúscula. Luego esa KB que es constante del resorte entre el área. Si yo esa constante del resorte la multiplico por el área tributaria de cada resorte, pues me da la constante del resorte ya de cada resorte. ¿Verdad? Bueno, pues tomando en cuenta esto, tomando en cuenta los datos del ejemplo, me da, nos da un KB minúsculo de 5.300 kilonewton sobre metro cúbico. Eso multiplicado por el área tributaria de cada resorte, pues me da estas constantes. Y ya con estas constantes puedo hacer un análisis estructural, ¿verdad? Ahí está el análisis. El análisis estructural me da estas deformaciones de la estructura. Pero si ahora con esas cargas, con las mismas cargas, calculo el asentamiento del suelo, me da este diagrama de asentamientos. Fíjense, de entrada ni siquiera se parece la forma, ¿no? Pero tampoco la magnitud, porque en la estructura me está dando 3.8, un poquito el orden de 3 a 8 centímetros en el extremo y en el suelo, 1.8. Luego en el centro, en el suelo, 3.4 de ese orden. Bueno, aquí es un poquito parecido, 3.5, ¿no? Aquí 3.4 y 3.5. En fin, no se parecen los diagramas. No hay, se dice entonces que no hay compatibilidad, se dice, compañeras, compañeros, que no hay compatibilidad de deformaciones entre estructura y terreno. Ante esa situación, bueno, podemos también calcular nuestro diagrama de momento flexionante, con estas constantes del resorte, y nos da este diagrama, que por cierto se parece al de la reacción uniforme, 300 kilómetros por metro negativo en el centro, muy bajo, 20, muy bajo en el positivo, y menos 300 negativo en el centro. Bueno, y ante esta situación, lo que propuso el profesor Chameki, por cierto, hace ya muchos años, repito que estoy dando una especie de repaso histórico, el profesor Chameki, en 1954, propuso un método iterativo para resolver el problema de la falta de compatibilidad. Por cierto, como cuestión histórica, el profesor Chameki, podemos decir que era, no sé, que es nuestro paisano, el profesor Chameki es nuestro paisano, compañeras, compañeros. ¿Por qué es nuestro paisano? Porque es, justamente es brasileño, Samuel Chameki, era un profesor en la Universidad de Paraná, en nuestra hermana República de Brasil, por cierto, bueno, él propone el método iterativo, jóvenes, y entonces lo que obtiene, no voy a ver aquí el detalle, no está para el alcance de esta presentación, pero el profesor Chameki lo que hace es, pone una carga, pone aquí una carga unitaria y calcula el asentamiento de un estrato, y con esa carga unitaria, luego la multiplica por la carga real, viendo ahí y haciendo el procedimiento, y a final de cuentas, lo que obtenemos es, los asentamientos del suelo, en función de las cargas, obtenemos los asentamientos del suelo, en función de las cargas. Si yo varío las cargas, puedo ir calculando los asentamientos. Bueno, ¿en qué consiste el método iterativo? Bueno, lo que propone Chameki, en 1956, dice, bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar un sistema de cargas al suelo, y con esta ecuación, calculo los asentamientos del suelo, con un sistema de cargas, ahora, bueno, ¿con cuál empezamos? Bueno, pues empieza con la reacción uniforme, y pues a final de cuentas, lo vamos a hacer iterativo. Entonces, empezamos con reacción uniforme, calculamos los asentamientos del suelo, multiplicado por la distancia tributaria de cada reacción, y por la reacción que aplicamos, nos da la constante del resorte. Con esta constante del resorte, entramos a la estructura, y hacemos el análisis estructural. El análisis nos da como resultado, las deformaciones de la estructura. Con las deformaciones de la estructura, y la geometría de la simitación, y las constantes que usamos antes, obtenemos las nuevas cargas sobre el terreno. Volvemos al terreno, le aplicamos las nuevas cargas, obtenemos las nuevas constantes, hacemos el análisis estructural, etcétera. Y así vamos iterando. Aquí presenté un ejemplo muy sencillo, con tres resortes, nada más totalmente didáctico. Y aquí está, miren, las iteraciones. En la primera iteración, se obtienen estos asentamientos, estas constantes del resorte. Hacemos el análisis estructural, y aquí vienen ya las deformaciones de la estructura. Fíjense que al principio el asentamiento del terreno es un centímetro y dos centímetros. Pero ya cuando se mete a la estructura, inmediatamente se toma en cuenta, interviene la rigidez de la estructura. Ya fíjense, es 1.2, 1.5. Ya se van uniformando los asentamientos. Pues aquí están las iteraciones, se va iterando en el suelo, 1.2, 1.5. Ya miren, desde un principio se empiezan a aparecer. Y en la cuarta iteración, fíjense, deformaciones de la estructura, 1.25, en el terreno, 1.20. Perdón, aquí es estructura, perdón. Perdón, serles. Terreno 1.25, estructura 1.25. Este es en el extremo, en el centro. Terreno 1.56, estructura 1.56. Se logra la compatibilidad de demostración. Perdón, se logra la compatibilidad de deformaciones. Este ejemplo, este método iterativo, lo aplicamos a la zapata con los nueve resortes. Con los nueve resortes. Y aquí está el resultado, miren. Deformaciones de la estructura, 3.1 en el extremo y 3.04 en el centro. Esto es en la estructura. En el terreno, 3.1 en el extremo y 3.04. Prácticamente coinciden. Se logra la compatibilidad de deformaciones entre estructura y terreno con el método iterativo del profesor, nuestro colega paisano, Samuel Chamek. Aquí está el diagrama de momento flexionante ya con la compatibilidad. Fíjense, de 300 negativo baja a 180. O sea que el otro sí estaba totalmente fuera de escala, ¿no? De 300 bajó a 180, el negativo. Y el positivo, que era muy bajo, 20, ¿no? O cero. Aquí ya subió a 180. Vean ustedes la necesidad de establecer la compatibilidad entre deformaciones de la estructura con las deformaciones del terreno. Bueno, pues ahí están los módulos. ¿Verdad? Bueno. Bien. En alguna ocasión nosotros en México, en la UNAM, propusimos, yo propuse un método directo, yo lo propuse, en donde lo que hacíamos era hacer el análisis estructural considerando las reacciones del terreno como incógnitas. Y hacíamos el análisis estructural. Luego, con estas mismas reacciones, obviamente, por la tercera ley de Newton, pues son cargas sobre el terreno, calculábamos los asentamientos del terreno en función de las cargas. Y luego, pues simplemente sustituíamos estas ecuaciones del terreno aquí arriba, en el análisis estructural, y resolvíamos el problema sin necesidad de iterar. Sin necesidad de iterar, compañeros. Es el método directo. Aquí, aplicando el método directo, nos da este diagrama de asentamientos. Miren, 301 y 313. 313, con el iterativo 313, 3.1. Con el iterativo nos daba 304, y con el directo 301, da prácticamente igual. El diagrama de momentos, compañeras, compañeros, aquí nos da menos 200, es similar al de 180 que veíamos en acá, ¿no? Sí. Este es similar al de 180, da un poquito mayor, 200, y el positivo da 160, y antes nos daba 180. Bueno, nos da similares, ya del mismo orden. Bueno. Bien, en la práctica se recomienda hacer análisis a corto plazo, al término de la construcción, y luego análisis a largo plazo, cuando termina la... No, perdón. Corto plazo cuando termina la construcción. A largo plazo, al final de la vida útil de la estructura. Al final de la vida útil. Y aquí está el análisis de interacción a largo plazo. Fíjense cómo los asentamientos son muy parecidos, ¿eh? La diferencia entre el extremo y el centro de las zapatas es del orden de un milímetro, un poquito más de un milímetro. Y aquí está el diagrama de momento. A largo plazo, al término de la vida útil, da 207, aumenta, ¿verdad? Nos había dado antes 160, aumenta 200, pero en cambio el negativo, que daba 200 negativo, ahora da 180. ¿Qué se recomienda? Pues diseñar con la envolvente, ¿no? Con lo más desfavorable. A largo plazo, lo más desfavorable es el positivo, y a corto plazo, lo más desfavorable es el negativo. Bueno, ya también lo presentaron los profesores Benítez y Villarreal. Se puede también hacer un modelado numérico. Aquí, esa misma zapata se hizo el modelado numérico de la zapata. Aquí está la zapata con las cargas. No salió muy clara la zapata, pero aquí pusimos la zapata con su rigidez. Y modelamos el terreno de los dos estratos con el elemento finito. Y calculamos asentamientos. Aquí está la planta, la zapata en planta, el terreno de cimentación acá. Un corte, ¿no? Las cargas. Aquí está la zapata. Y aquí están los dos estratos. Y aquí está el diagrama de momento flexionante que obtenemos con el modelado numérico. Compañeras, compañeros, miren. El modelado nos da el momento flexionante en la loza de la zapata el momento flexionante en la contratrave y el momento flexionante en el sistema, contratrave loza. Con la interacción nada más veíamos, obteníamos contratrave más loza. Entonces, si lo comparamos, el positivo nos da ciento sesenta. ¿Se acuerdan que nos daba del orden de ciento ochenta o algo así? Pero da del mismo orden, ¿no? Ciento sesenta contra ciento ochenta, ¿no? El negativo nos daba del orden de ciento sesenta, ciento ochenta. Aquí nos da ciento noventa. Resultados muy similares para fines prácticos, para fines prácticos. Bueno, aquí está con el iterativo, ¿no? Ciento ochenta, ciento sesenta, ciento noventa, ciento ochenta, ¿no? Bueno, muy parecido. Bueno, esto mismo, compañeros, compañeros, esto mismo, compañeros, compañeros, lo podemos hacer ahora en una loza de cimentación. Presento aquí el ejemplo de una cimentación compensada. Es un edificio de seis pisos, peso unitario máximo ochenta y tres kilopascales, peso unitario medio de setenta, etcétera. La estratigrafía del subsuelo son, son varios estratos, pero está modelado también para fines didácticos con tres estratos. Esta es la arcilla de la Ciudad de México, justamente, compañeros, compañeros. La arcilla de la Ciudad de México, tres estratos, cuatro, cuatro, trece metros de profundidad. Es la zona de transición que le llaman de la Ciudad de México. Les quiero comentar, entonces, la cimentación se resolvió con un cajón de cimentación a, creo que fueron tres puntos cinco metros de profundidad. Aquí lo interesante es comentar lo siguiente, cuando hacemos la excavación, al hacer la excavación se produce una expansión del fondo de la excavación, que le vamos a llamar, es una expansión inmediata que se calcula como si fuera, de hecho es elástica, porque se está quitando carga. Entonces, tenemos una expansión debido a la excavación, elástica, le llamamos delta E. Luego, cuando construimos el edificio, pues esta expansión se recupera, entonces vamos a tener un asentamiento por recompresión, ¿no? Que es más o menos, es muy similar a la expansión que ocurrió, aproximadamente igual a la expansión. Luego, si damos un incremento neto de carga al terreno, vamos a tener un asentamiento inmediato a volumen constante. Este asentamiento ocurre al término de la construcción. Luego, a largo plazo, el agua de la arcilla va saliendo y se presenta el fenómeno de consolidación. Entonces, a largo plazo tenemos un fenómeno de consolidación. De manera que vamos a tener, digo, cuatro movimientos, ¿no? Expansión, recompresión, asentamiento inmediato y asentamiento a largo plazo. Los asentamientos van a ser un asentamiento de recompresión a volumen constante, otro asentamiento inmediato a volumen constante y luego un asentamiento a largo plazo por consolidación. Bueno, ¿cómo calculamos el asentamiento inmediato? Bueno, pues usando lo que hacemos en la zona de México es hacemos pruebas de carga-descarga, ¿no? Primero cargamos al terreno y obtenemos su resistencia. Luego cargamos al terreno a la mitad de la falla, lo descargamos, lo volvemos a cargar y lo llevamos a la falla. Tomamos aproximadamente la mitad, el nivel de esfuerzo de la mitad de la falla y obtenemos la pendiente, el módulo secante, ¿no? A la mitad de la falla, lo que le llaman el E50. Y obtenemos un módulo elástico y un módulo elastoplástico. Este es para la expansión y este es para el asentamiento, digamos, por el incremento neto de presión. Bueno, aquí viene lo del cálculo de los movimientos, no lo vamos a ver por razones de tiempo. Usamos la ley de Hooke, calculamos el asentamiento y aquí están las fórmulas para calcular los incrementos de esfuerzo. Usamos la fórmula del profesor y por cierto, un poco siguiendo la presentación del doctor Villarreal, estas fórmulas de sigma X y sigma Y vienen en un libro ruso que fueron obtenidos por nuestros colegas, ingenieros rusos, Askoi Kagam, que proporcionan los incrementos de esfuerzo horizontales, sigma X y sigma Y, fórmulas de nuestros colegas, ingenieros rusos, profesores, bueno, bien, aquí está el cálculo del asentamiento de la expansión elástica, aquí viene el cálculo del asentamiento debido al incremento neto de carga, este es del asentamiento inmediato por el incremento neto de carga y aquí viene el cálculo del asentamiento a largo plazo, en México usamos la teoría de la consolidación primaria de Terzaghi y la teoría de la consolidación secundaria del profesor Sebar, aquí viene el detalle del cálculo que viene en las notas que presenté y aquí está el asentamiento a largo plazo que nos da 5.9 centímetros a largo plazo, el asentamiento total entonces compañeras, compañeros, es la recuperación de la expansión 4.15 más el asentamiento inmediato a volumen constante 3.3 más el asentamiento diferido 5.9 nos da 13.35 en la Ciudad de México nos toleran nos permiten un asentamiento máximo de 15 centímetros de manera que cumplimos con eso y esto es importante para fines de interacción vamos a hacer ahora el análisis de interacción suelo-estructura vamos a hacer el análisis ahora de interacción suelo-estructura pero para el análisis de interacción suelo-estructura nos piden los módulos de deformación del suelo la E del suelo pero la E del suelo tenemos una E elástica y una E elastoplástica entonces aquí esta fórmula que proponemos pues es una especie de promedio ponderado que será la carga total la carga por recompresión y el incremento neto entonces sacamos un promedio ponderado que le estamos llamando EUT aquí viene cómo calcularlo para cada estrato aquí están los valores que obtuvimos es un promedio ponderado entre el elástico y el elastoplástico ahí está con este hacemos el análisis de interacción suelo-estructura bueno luego para largo plazo es un poco más también nos van a pedir los módulos de deformación del suelo el método numérico el análisis numérico aquí procedemos un poco al revés miren tenemos como dato el asentamiento total entonces necesitamos alimentar el método numérico con un módulo que nos dé el asentamiento total entonces aquí está la forma de calcularlo en función de los incrementos de esfuerzo y del espesor y este es el dato que nos da el estudio teotécnico nosotros necesitamos que el método numérico nos dé el mismo asentamiento entonces hay que darle un módulo que dé ese asentamiento ¿verdad? bueno ahí viene el detalle que no lo vamos a ver por razones de tiempo aquí estos son los módulos que usamos a largo plazo con eso hicimos los análisis de interacción con esto hicimos los análisis de interacción a largo plazo aquí están los ejemplos del método iterativo dividimos la losa en 117 nudos una retícula aquí está la numeración de las barras el análisis a corto plazo usamos un programa que hemos elaborado que está a disposición de las compañeras los compañeros yo se los puedo mandar está en Fortran con el método iterativo estos son los resultados nada más puse estos ejemplos no son 117 nudos el promedio son 5 centímetros el máximo 6.9 y el mínimo 4 centímetros fíjense que el diferencial es muy pequeño como ya habíamos comentado bueno miren para fines prácticos pero nada más para fines preliminares de análisis cuando no se cuente con un método iterativo pues entonces se puede usar una constante de resorte en las orillas de 1.4 a 1.7 de la constante en el centro y para los resortes de la esquina aquí está miren para los de las orillas de 1.4 a 1.7 estos el central lo calculamos como ya vimos antes en las orillas de 1.4 a 1.7 y de las esquinas de 1.7 a 2.1 el central ya lo vimos calculamos el cable minúscula como presión entre asentamiento luego por el área tributaria de cada resort que nos da la constante de resorte y aquí están los resultados con el método directo igual no es sin necesidad de hacer iteraciones lo mismo corto plazo método directo aquí está el programa Fortran aquí están los resultados fíjense con el directo nos da estos asentamientos y con el iterativo nos da estos no dan exactamente iguales pero si dan muy parecidos a largo plazo también aquí está el Fortran a largo plazo el promedio 8 el máximo 10 y el mínimo 6.9 aquí viene un ejemplo de un modelado numérico de este edificio es este de este edificio es el que es el que sí este este sí es un análisis de interacción con modelado numérico aquí está el edificio 1 2 3 4 6 niveles aquí está la planta ese edificio de apartamentos y aquí está el modelado numérico miren aquí está el edificio modelado y aquí está el el suelo el suelo se analiza con elemento finito y le damos las propiedades que ya vimos anteriormente aquí están todos los estratos del suelo el modelado del edificio este método numérico tiene esta ventaja compañeras compañeros nuestros colegas las ingenieras los ingenieros estructuristas pues de todos modos tienen que cargar el hacer el análisis estructural del edificio de todos modos lo tienen que hacer ¿no? ahora si ya están modelando el edificio pues mejor ya de una vez modelar el suelo también el suelo se modela como sólidos ¿no? como placas como sólidos y le damos las propiedades al corto plazo y a largo plazo y ahí está ahí está el edificio y ya se hace se corre el método numérico y pues ya le da a nuestros colegas compañeras compañeros estructuristas pues ya le da todos los resultados les da los asentamientos los elementos mecánicos y ya se puede diseñar la estructura están los resultados miren están los resultados miren como era como era asimétrica la carga había carga un poquito más de este lado el edificio se hunde más del lado izquierdo que el lado derecho aquí está en sección longitudinal aquí transversal aquí está la planta de los asentamientos y aquí está la comparación de todos los métodos compañeros compañeros con el directo 5 centímetros el promedio con el iterativo 5.5 con el numérico que sería con el numérico que vimos 3.8 y la geotécnica nos da un promedio de 4.6 pues los 4 son similares ¿verdad? bueno este es corto plazo largo plazo es similar miren a largo plazo el directo 8.7 el numérico 9.3 y geotecnia 8.3 bueno pues esto es interacción estática compañeras compañeros creo que es evidente la necesidad de usar la interacción porque de otra manera pues lo que obtenemos no tenemos idea de lo que puede estar ocurriendo voy a hablar brevemente ya lo tocaron los profesores Benítez y Villarreal de manera que voy a hablar muy brevemente de condiciones sísmicas ya voy a hablar de condiciones sísmicas en caso de un sistema de un grado de libertad pues el suelo se mueve bueno perdón sería una vibración libre ¿no? de vibración libre obtenemos el periodo natural de vibración el amortiguamiento crítico y lo que es la fracción de amortiguamiento ya lo han visto ustedes en sus clases de dinámica aquí les presento compañeras compañeros un acelerograma en terreno firme esto se obtuvo en Ciudad Universitaria en la Ciudad de México en terreno firme y el máximo la máxima aceleración ocurre en dirección este oeste y era del orden de treinta y tantos centímetros sobre segundo cuadrado aproximadamente treinta y cuatro gals ¿no? de orden de treinta de cuarenta vamos a pensar cuarenta centímetros sobre segundo cuadrado ¿qué pasa ahora en la práctica? bueno, se mueve el suelo ¿no? y al moverse el suelo pues la masa vamos a pensar en una masa de un grado de libertad se mueve la masa de un grado de libertad metemos un sismo metemos por ejemplo metemos este sismo ¿no? a un grado de libertad y obtenemos aquí está aquí está el espectro el espectro lo que ponen nuestros colegas ingenieras ingenieros sismólogos o sísmicos lo que ponen son las aceleraciones máximas este es un espectro perdón obtenido por el Instituto de Ingeniería aquí le pusieron amortiguamiento de cero dos cinco diez y veinte sería el de cero luego el de dos el de cinco y este es el espectro esta es la respuesta es la aceleración máxima para este sismo bueno lo que hacemos en la práctica lo que se hace en la práctica es luego se mete otro sismo los sismos obviamente más severos se meten todos los sismos más severos y se van obteniendo los espectros y luego se obtiene un envolvente de los espectros que es el el espectro de diseño sísmico que nos da las máximas la máxima aceleración la envolvente la envolvente de los bueno ya teniendo la aceleración ¿verdad? ya teniendo la ya teniendo la aceleración compañeras compañeros pues podemos obtener la fuerza sísmica fuerza igual a masa por aceleración la masa espeso entre gravedad dividimos aceleración entre gravedad y ese es el famoso coeficiente sísmico ¿no? ¿verdad? el coeficiente es esto es lo que el coeficiente sísmico es lo que nos da el espectro el espectro nos da el coeficiente sísmico que es A entre G si multiplicamos el peso por A entre G pues ya nos da la fuerza de inercia debido al sismo ¿no? y con eso pues hacemos el cálculo estructural también de la geotecnia capacidad de carga el giro del edificio etcétera se nos presenta pero aquí el problema es que se nos presenta o más bien tenemos un pequeño problema jóvenes compañeras compañeros colegas llegan las ondas sísmicas pero cuando pasan de terreno firme a terreno blando se amplifican la aceleración se amplifica entonces podemos tener una aceleración aquí en terreno firme y otra aceleración muy diferente en la superficie del terreno blando es el famoso efecto de sitio ¿no? el famoso efecto de sitio que pues aquí tenemos una aceleración pero arriba por el suelo por la presencia del suelo blando puede haber una aceleración el problema es que la aceleración de aquí arriba es a veces de tres, cuatro, cinco veces aquí arriba comparada con la de aquí abajo bueno aquí vienen unas fórmulas para calcular los periodos de vibración del suelo basado en la teoría de la elasticidad se puede demostrar que el periodo de vibración de un estrato de suelo blando es cuatro veces el espesor por la raíz de ro entre g ro es la más específica y g es el módulo de rigidez dinámico del suelo bueno si viene un sismo entonces compañeras compañeros va a excitar esta masa va a excitar esta la excitación en el punto dos es parecida no es igual obviamente pero es parecida al punto uno siempre y cuando no sea una loma muy escarpada y esta aceleración pues también es parecida aquí aunque no es exactamente igual pero es parecida pero el suelo blando si es muy diferente fíjense vamos a tener aquí una aceleración y aquí arriba la aceleración va a ser muy diferente vamos a tener una aceleración aquí y aquí arriba la aceleración va a ser muy diferente ¿por qué? porque el suelo blando también va a ser un vibrador entonces nada más como ejemplo vamos a pensar que la frecuencia de las ondas dominantes es de dos puntos perdón el periodo que el periodo de las ondas dominantes es de 2.5 segundos pero el periodo natural del suelo aquí es de 4 segundos pues entonces vibra en ese no hay resonancia pero qué tal que el periodo natural de vibración aquí sí es de 2.5 segundos y el periodo dominante de las ondas de 2.5 pues el suelo entra en resonancia y luego aquí y si la estructura esta también tiene 2.5 pues casi doble resonancia el impacto es muy fuerte acá acá va a ser menor bueno rápidamente aquí les presento compañeros compañeros un acelerograma en el centro de la ciudad de México en el sismo del 85 aquí está el acelerador vean ustedes el periodo de las ondas vean el periodo bastante regular 2.5 segundos aproximadamente entre 2 y 2.5 segundos la máxima aceleración acá fue de si mal no recuerdo fue de 150 fíjense aquí aquí fue 150 la máxima aceleración comparado con 40 a ver si vamos a pensar 160 ahorita para cerrar los números 160 entre 40 4 veces en terreno firme tuvimos 40 centímetros sobre un segundo cuadrado en la superficie del suelo blando fue 164 veces la aceleración en este sitio este es el centro fue en el centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México aquí está el espectro para este sismo del 85 para diferentes amortiguamientos igual sacamos el espectro para este sitio en particular el espectro para este sitio metemos los temblores más fuertes y obtenemos el espectro de diseño aquí está la aceleración espectral la máxima aceleración para un grado de libertad y 5% de amortiguamiento vean ustedes como cuando el espesor de los estratos es de 37 metros ese es el acelerograma que les presenté hace rato fíjense nada más la aceleración compañeros más de 0.7 de g en cambio en central de abastos central de abastos frigorífico 47 metros de espesor mucho menos porque aquí el suelo vibra en ese no entra en resonancia aquí siempre en resonancia bueno entre comillas y aquí también este central de abastos oficinas fíjense como también da menor en cambio en la roca pues una estructura en roca tiene una aceleración y punto uno comparado con un setenta y tantos bueno entonces compañeras compañeros vamos a tener espectros de diseño yo estoy presentándoles aquí ejemplos espectros de diseño de la ciudad de México las normas de sismo de la ciudad de México aquí está el espectro que le llaman el elástico tengo entendido que este estaba obtenido para un amortiguamiento del cinco por ciento este el cinco por ciento las normas de sismo en función del sitio entramos al sitio con un programa que hay y nos da el periodo de vibración del suelo en este sitio en particular el periodo de vibración del suelo es de un segundo el espectro elástico es este setecientos pues cuánto les gusta setecientos cuarenta centímetros sobre segundo cuadrado de cingales en una zona más este de mayor espesor este es este es espesor pequeño en una zona de mayor espesor compañeros compañeros el periodo obviamente es mayor del suelo uno punto tres segundos ya vimos que depende del espesor y ahora en lugar de setecientos cuarenta ahora tenemos un elástico de más de mil y luego en otro lugar donde el periodo de vibración del suelo es de dos punto cuatro segundos que es el que le gusta a las ondas sísmicas es donde entra en resonancia el terreno fíjense el espectro nos da un coeficiente sísmico de mil seiscientos mil aquí que es como mil diez mil seiscientos esto es en la zona más crítica de la ciudad de méxico compañeros bueno bueno este compañeros compañeros bueno pues entonces vemos que vemos entonces que los los espectros de diseño dependen del periodo de vibración del suelo que necesita entonces la ingeniera el ingeniero geotecnista pues determinar ese periodo de vibración del suelo ya sea que lo tome de las normas o que lo o que lo tenga directamente nosotros estamos debemos estar capacitados para determinar el periodo de vibración del suelo jóvenes aquí viene el método aquí viene el método de las normas de sismo que por cierto viene bastante bien presentado la verdad lo que hace es igual a la energía la energía potencial de deformación cuando se deforma el suelo hasta acá tiene una energía de deformación luego se suelta el suelo y esa energía es igual a la energía cinética cuando pasa por acá cuando igual a las dos energías obtiene esta fórmula que nos da el periodo de vibración del suelo en función del módulo de rigidez dinámico y del espesor de los estratos que necesita entonces conocer la ingeniera el ingeniero geotecnista pues el módulo de rigidez dinámico es muy importante hacer en la práctica pruebas ya sea de campo o de laboratorio del módulo de rigidez dinámico aquí presento también el método del profesor Sebar para obtener el módulo perdón el periodo de vibración perdón el método de ser para obtener el periodo de vibración del suelo ahí está miren lo que hace Sebar él usa la ecuación de equilibrio dinámico que ya lo mencionó el doctor Villarreal hace rato y también pues depende de qué del módulo de rigidez dinámico G y del este es este la la densidad la densidad del suelo densidad del suelo y módulo de rigidez dinámica y aquí vienen las fórmulas de Sebar no no lo voy a ver al detalle y al final de cuentas nos da el periodo de vibración del suelo otra vez en función del módulo de rigidez dinámico de la densidad del suelo cuatro sigma de B bueno yo yo he aplicado los dos métodos el de las normas de SIGMA y de Sebar y da muy parecidos pues sí de verdad parecidos como decía el doctor Ayala el doctor Gustavo Ayala del Instituto de Ingeniería de la UNAM la mecánica es la misma compañeros en cualquier lado la mecánica es la misma en Latinoamérica en Bolivia en Rusia en México en todos lados es la misma ¿verdad? bueno una vez que determina el periodo de vibración del suelo pues ya podemos en función del espectro de sitio obtener la respuesta del terreno entonces cada localidad en función del periodo de vibración del suelo debe dar el espectro ¿cuáles son los parámetros del espectro? bueno la ordenada al origen esta sería esta sería la aceleración del terreno al final de cuentas la meseta los periodos el intervalo de la meseta que hay y luego la curva descendente ahí está uno dos tres uno cinco cinco parámetros para cada sitio va a haber estos cinco parámetros compañeros compañeros para cada sitio van estos parámetros ¿verdad? bueno ya termino con esto compañeros ahora viene lo que es ya lo comentaron los profesores Benítez y Villarreal lo voy a ver muy breve ya no tenemos mucho tiempo además muy rápidamente lo que le llaman la interacción dinámica compañeros miren cuando se mueve el terreno firme el suelo blando se mueve también entonces la estructura se mueve con el suelo blando y hay una deformación de la estructura por traslación que le llamamos UH luego cuando se mueve el terreno también hay una rotación de la estructura que de repente ya lo presentaron antes nuestros colegas expositores entonces está la rotación de la cimentación esta UR pues es este giro en radianes por la altura ¿no? de la de la de la masa y aparte hay una deformación por la flexibilidad propia de la estructura de manera que vamos a tener tres deformaciones compañeros compañeras compañeros deformación por traslación deformación por rotación y deformación por la por la flexibilidad de la estructura esto lo que hace es cambiar el periodo de vibración ya no va a vibrar ahora la estructura como si estuviera sola sino que va a vibrar como un sistema que incluye traslación rotación y flexibilidad propia se puede demostrar entonces que el periodo del sistema es la es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados este ya es la este es el periodo del sistema el periodo por por traslación se obtiene con esta expresión en donde este este caso módulo de rigidez dinámico ahí está que viene fíjense que en las normas de sismo de la Ciudad de México lo que sabe cada quien viene bastante bien presentado y bien explicado y sobre todo práctico este es el de traslación aquí está el de rotación también no voy a ver el detalle escapa al alcance de esta presentación pero se puede hacer y vienen varios libros vienen varios libros de dinámica de suelos y de interacción en el ejemplo que presentaba yo anteriormente el periodo de la estructura es del orden de punto 6 segundos el de traslación es de punto 604 el de rotación es de 1.002 y el de y el acoplado la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados da 1.3 fíjense que si no tomamos en cuenta la interacción estaremos diseñando con punto 6 pero tomando en cuenta la rigidez el periodo del sistema y es que en realidad la estructura responde como un sistema entonces hay que hay que calcular este pues tan importante como ya lo mencionaron los profesores Benítez y Villarreal pues es bien importante calcular el periodo le llaman periodo efectivo o periodo acoplado bueno pues aquí está miren si hubiéramos trabajado con punto 6 tendríamos este vamos a pensar acá punto 6 bueno pues quizá 700 ¿no? pero por el periodo efectivo habíamos dicho que era que 1.3 nos vamos para acá nos vamos a la meseta bueno pues de modo ahora sí que en este edificio así dio y ahora ¿qué nos dicen? bueno este es el elástico sin interacción podemos hacer un análisis sin interacción y trabajar con el elástico podemos hacer un análisis con interacción aquí aquí con interacción las normas y los métodos que hay permiten una reducción adicional un amortiguamiento suplementario por interacción entonces lo bajamos un poco esto bueno lo pueden ver al detalle en las normas en las normas de sismo de la ciudad de México repito vienen bastantes didácticas inclusive la verdad bueno ¿qué nos dice? entonces fíjense ya con esto termino ¿qué nos dicen las normas de de la ciudad de México? dice mira haz un análisis de interacción perdón haz un análisis sísmico pero el primer análisis hazlo sin interacción al coeficiente sísmico lo divides entre la sobre resistencia y la ductilidad y con este calculas tu fuerza de inercia tu cortante basal luego haz otro análisis pero ahora con interacción con la TE efectiva obtienes la atestada lo divides igual entre sobre resistencia entre ductilidad y obtienes el coeficiente sísmico con interacción y ahora ¿qué dicen las normas compañeras compañeros? bueno mira tomas el 30% sin interacción y luego tomas el 70% con interacción eso es lo que recomiendan las normas se curan en salud dicen bueno mira tómate el 30% acá y el 70% acá y ya con eso tienes tu cortante basal con interacción solo estructura ¿verdad? bueno ya con eso hacemos el análisis bueno obviamente el análisis estructural el análisis modal ustedes nuestros colegas colegas estructuralistas son expertos en eso los geotecnistas hacemos la revisión de la capacidad de carga del terreno la revisión del giro del edificio etcétera bueno ya termino unos muy pocos minutos voy a mostrar aquí edificios dos casos más que edificios en el desempleo de la interacción tanto la estática como la dinámica estos son dos edificios formados con un semisótano planta baja y seis niveles son estos miren son estos edificios son dos cuerpos este es uno y este es el otro aquí está la construcción del cajón de cimentación vean qué interesante las contratraves se construyen hacia abajo para que no haya celdas de cimentación y aquí ya queda el estacionamiento y esto permite pues que no haya celdas de cimentación que luego se llenan de agua aquí está el cajón de cimentación compañeros no hay asentamientos vean ustedes ha tenido muy buen comportamiento aquí está la banqueta nada de asentamientos fue satisfactorio después del sismo el 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo muy fuerte en México y esto fue después del sismo no tuvimos ningún problema de comportamiento este es otro edificio que es el que presenté del análisis numérico se hizo interacción estática e interacción dinámica está en la zona del lago de la ciudad de México aquí está la construcción del cajón de cimentación igual miren las contratraves hacia abajo y aquí ya va a quedar el estacionamiento aquí está el estacionamiento vean ustedes que tampoco tenemos asentamientos importantes en el muro de concreto no hay asentamientos ni deformaciones aquí está la banqueta aquí va mi esposa no nos creía dice no dice pues no te creo entonces voy a ver ya perdido y voy a ver directamente el comportamiento de los edificios pues vean ustedes después del sismo del 2017 véanlo en este edificio se midieron asentamientos durante siete años y el asentamiento promedio fue de 5.1 centímetros y los diferenciales muy pequeños bueno finalmente y un último comentario ¿por qué se requiere utilizar interacción suelo-estructura compañeras-compañeras? bueno primero una vez me decía un colega ingeniero dice mira de entrada entendemos lo que está ocurriendo hay que entender las ingenieras los ingenieros tenemos que entender lo que estamos haciendo más allá de los métodos que usamos muy complicados o menos complicados pero hay que entender ya lo mencionaba el maestro Benítez del doctor Villarreal tenemos que entender lo que estamos haciendo también como como da resultados más cercanos a la realidad pues colocamos el acero de refuerzo donde se necesita y en algunos casos particulares o no con particulares pero en algunos casos se produce un ahorro importante en el costo de la estructura de cimentación y de la propia superestructura con lo anterior cumplimos con los requisitos que debe cumplir cumplimos perdón la redundancia ¿no? con lo anterior cumplimos con los requisitos que debe satisfacer aquí les pido una disculpa que debe satisfacer una cimentación seguridad funcionalidad economía estética y que sea sustentable con la interacción sobre la estructura y obviamente haciendo bien el trabajo de la geotecnia el trabajo cálculo estructural etcétera tenemos que cumplir en forma simultánea con estos cinco requisitos tenemos que continuar observando a la naturaleza hay que observar el comportamiento de los fenómenos de la naturaleza continuar observando y analizando el comportamiento de las obras de ingeniería y aquí como cápsula mis alumnos me dicen oiga profesor y las cápsulas bueno una cápsula muy breve del Fausto que dice en el Fausto dice mantengámonos firmes y miremos alrededor en torno nuestro este mundo no es mudo para el ser humano inteligente si compañeras compañeros este mundo no es mudo para el ser humano inteligente pues nuevamente muchas gracias muchas gracias a la asociación de ingeniería geotécnica de Oruro muchas gracias al maestro Richard Raúl Josefia muchas gracias a mis colegas bolivianos colegas ingenieras y ingenieros bolivianos un saludo también muy afectuoso a mis colegas ingenieras y ingenieros latinoamericanos es muy es muy satisfactorio poder compartir con ustedes y poder platicar con ustedes muchas muchas gracias y felicito desde luego a la universidad a la facultad nacional de ingeniería por sus 115 años de de práctica muchísimas gracias compañeros por su atención y su paciencia gracias muy bien ingeniero muchas gracias por su participación a nombre de la asociación de ingeniería geotécnica de Oruro Bolivia le damos este reconocimiento por su participación en el primer congreso internacional interacción suelo estructura su exposición ha sido excelente e invitamos también a los participantes si tal vez tienen alguna pregunta para realizar al ingeniero Agustín de Meney no habiendo ninguna pregunta ingeniero nuevamente reiteramos la felicitación y el agradecimiento a nombre de la asociación de ingeniería geotécnica asimismo invitamos para el día de mañana continuar con este congreso internacional a las 19 horas los participantes serán los ingenieros marco antonio todes bautista jorge rodríguez ordoñez wilson rodríguez calderón agradeciendo por su participación nos despedimos deseándoles una feliz noche muchas gracias gracias compañeros compañeros gracias muchas gracias y felicidades nuevamente a la asociación de ingeniería geotécnica de Oruro Bolivia un abrazo mañana inicia a las 18 30 el congreso les esperamos hasta mañana te las 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 irlandes